Hola, acabo de llegar de comprar mi edredón y estoy a una cuadra de donde vivo. Es el último cuadro o la última cuadra de la avenida donde vivo. Ustedes pueden ver ahí, termina lo que es la Plaza de Santubert. Esta, atrás, esta avenida se llama Belachaz, la calle Belachaz. Y esta que tengo, bueno, aquí atrás de mí es un pequeño parquecito donde se viene la gente a fumar, como ya pueden ver ahí atrás. Y esa que va para, en el sentido al norte, es la que va al centro. Entonces, pues, ahorita me viene a caminar un poquito. Este último cuadro que les estoy señalando atrás de mí es donde están los restaurantes un poquito más lujosos de aquí de Santubert. Todo lo demás es de medio nivel, pero ahí es donde, donde, pues, como que hay un poquito de bares más caros que becos. Y, pues, bueno, aquí estoy. Aquí, atrás de mí, esta calle Belachaz nos va a llevar a un parque al que después iré. Ya lo conozco y también está muy bonito. En la dirección que está para acá, que va para el norte, que ya les había mostrado, todo eso para atrás. Ahí también otras terracitas, hay otros comercios. Está muy bonito también la vista de la ciudad para acá. Entonces, pues, bueno, ahí le corto y al rato nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!